Este video es un poquitito tóxico Estoy por aquí tranquilo Aparece la legión Me agarra y ¡pum! al closet ¡Chao! Ahora el cofre Y ¡pum! ¡Adiós también! Que se quede golpeando la madera Ahí me da Corro, 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 corro ¿Caeré? ¿Caeré? No Y ¡pum! Agilidad Aquí, 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 lo mago y ¡adiós! Esta legión no la ve A ver aquí con mi amigo Piggy ¡Uy! ¡Hola! Tres, siéntate, tranquilo Ahora acá, la tablita por si acaso Ahora, empezó el de diversión Y ¡oh! ¡Adiós! ¿Qué tal la mago? Ahí está, tu cintura, no te olvides, tiraba por ahí El chanchito se molestó Viene corriendo ¡Uy! Hay uno colgado, vamos a sacarlo Interesante Y ¡oh! Le uso de escudo Y lo descuelvo en su cara Me como el hit Y mi compañero tranquilo y feliz se salva A estas alturas ya La chan ya está bien molesta Así que solo me quiere a mí Vamos a meterle ahí por el maíz Lo perdemos un poquito El baile sigue Lo mareo Y ¡ah! Por acá Ahora vamos al infinito a jugar Tranquilo, tranquilo ¡Hop! ¡Ya está! Sí, 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 sí Y toma En la cara Para los que dicen que no se puede Segar de costado cuando el killer se mueve ¡Ping! 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 ¡Ping!